En la comunicación, destaco profundamente el informe que nos entrega en esta mañana. Señor alcalde, solamente una frase que usted dijo, y para poner en contexto y en orden lo que estamos dialogando. Me regreso al tema de valorización. Usted ha dicho que la valorización fue un acto para hacer política. No. ¿No? ¿Usted lo dijo ahorita? No, bueno. Entonces, corrijamos las palabras. Entonces, simplemente fue un proceso de participar en... Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, señor alcalde, las soluciones que usted le está planteando hoy a la ciudad, porque al parecer también el tema de las constructoras sobre la Avenida Centenario es un tema que está afectando también, lo acaba de decir con el Fondo Municipal de Vivienda, y la relación con planeación municipal. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Hay presiones desde la cárcel para usted, señor alcalde? Miren, yo les quiero llamar a ustedes una... Miren, miren una cosa, señores. Es muy importante el manejo del lenguaje que nosotros hagamos. Ustedes son los comunicadores. Ustedes tienen un prestigio ganado, un reconocimiento ganado. Pero ustedes no pueden poner en boca de las personas lo que no han dicho. O sea, eso me parece que ese es un acto de irresponsabilidad, de ligereza. Yo no he hablado de política, de hacer política acá. Yo no mezclé lo de la Avenida Centenario con lo de Fondo Vivienda. Esas son estructuras y avances mentales que ustedes hacen. Pero yo quiero que ustedes revisen los audios y estén, digamos, muy juiciosos, apegados a lo que dicen los audios. Lo que yo dije de la Avenida Centenario, lo voy a decir ahora. Yo no he hablado para nada de la Avenida Centenario. La Avenida Centenario vuelve y juega como una parte de la ciudad. Cuando yo me reuní con la Junta de Camacol, hablamos de la Avenida Centenario, pero nunca lo que salieron los medios a registrar, que aquí habíamos hecho la transacción para derogar los decretos y eso. Lo que quiero ilustrarles, que están todos los medios acá, es la voluntad que tiene la alcaldía de revisar la situación que está configurada en la Avenida Centenario. No hay para nadie una solución definitiva. Estamos en estudio. Hoy llamé a la doctora Milena de Camacol para ver si la reunión prevista en CRQ para revisar dos asuntos que tienen Camacol y la Administración Central se van adelantando y se van informando. Mañana 24 teníamos un informe de esa reunión prevista para el miércoles de la semana pasada. Hoy posiblemente se hace esa reunión de trabajo en CRQ y el avance y el informe de esa Comisión Conjunta, Administración Municipal y Camacol, se ha de presentar el martes de la semana entrada. Pero no hay nada definitivo. Adicional a eso, le dije yo a Camacol, vamos a pensar en Armenia y vamos a pensar en las áreas de expansión. En las áreas de renovación urbana y todos los proyectos que requiere Armenia para ser una ciudad moderna y amable. Los invito a que pensemos en todo el proyecto de renovación urbana que está previsto, de la 30 a la 26, entre la 18 y la 19. Ustedes que son los grandes urbanizadores, quiero que construyamos en conjunto una renovación urbana de todo ese tramo. Quiero que pensemos en la renovación urbana de todas las zonas deterioradas de aquí del centro que están al otro lado de la carrera 19, que son susceptibles de una intervención para una renovación urbana, como lo están haciendo en Cali, como lo están haciendo en Bogotá, porque hay sitios de la ciudad que se deterioran por su uso y por su edad, pero tienen debajo una infraestructura que permite la ubicación y la densificación. Entonces, es llamar, vincular a la academia. Ya tengo invitadas a las dos facultades de arquitectura y tengo proyectado un evento de urbanizadores y de planificadores regionales. ¿Por qué? Porque no podemos caer en Armenia con la visión centrípeta. Armenia es un nodo departamental. Yo vengo de planeación departamental y quisiéramos promover una interacción funcional con varios municipios, con Tebaida al sur, con Circasia al norte, con Calarcal oriente y con Montenegro y Quimbaya al occidente. Con esa, con una visión que iniciemos un proceso de desconcentración urbana de Armenia y podamos establecer unas relaciones funcionales mucho más fuertes con esos municipios, donde podamos descentralizar empleo y servicios y podamos descentralizar asentamientos poblacionales. O sea, es promover una visión regional desde Armenia, pero con responsabilidad. Me preguntaron, ¿cómo vamos a hacer sobre la descontaminación de las aguas? Y les dije, con EPA nos reunimos y presentamos un plan, pero el plan de EPA se demora 100 años para el proceso de descontaminación. Eso es inaceptable. El gobierno departamental me ofreció apoyo en proyectos de regalía. Le dije, quiero que me incluyan con el proyecto de los suecos. Estuvimos aquí sentados con los suecos y los suecos dijeron, vamos por esa, queremos trabajar con ustedes. Somos capaces de proponer para tres cosas. Para descontaminación de aguas residuales, para el aseguramiento y aprovisionamiento de aguas bevestibles y para el manejo de residuos sólidos y de escombros. Entonces, aparte de eso, quedamos en promover proyectos de regalías con los suecos para atender esos tres asuntos en formulación y estructuración del proyecto e inversionistas. El gobierno sueco, como gobierno, se vincularía con el tema de provisionamiento de aguas bevestibles, o sea, de agua potable. Y hay inversionistas y bancas de inversión interesadas en aportar en esquemas de alianza público-privada, en manejo de residuos sólidos y en el tratamiento de aguas residuales. Entonces, eso ya está caminando. Con la administración departamental, el gobernador dijo, quiero ayudar a Armenia con recursos de regalías departamentales. Entonces, tenemos tres proyectos ya, proyectos para barrios, para vías y para la estación, si nosotros definimos toda la parte jurídica, el proyecto de la estación, el gran detonante de turismo de la estación cultural, lo queremos hacer con recursos de regalías. Alcalde, usted nos estaba hablando sobre las soluciones de hueco, para no hablar de hueco. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo vamos a reactivar ese tema y que la comunidad vuelva a creer en la administración en un proyecto cultural tan importante? ¿Cuál es la solución? Pero mire, esa pregunta es interesantísima. A ver, es que yo quiero que se me olvide que nos llevan ya de 9 días a las cosas. Y voy a hablar por usted y voy a hablar por mí. Y voy a hablar por una cantidad de muchachos. No, por mí no. No, no, venga, pongámosle orden. Señor alcalde, pongámosle orden a esta reunión, qué pena, pero necesitamos avanzar. No, pero vinimos fue a una rueda de prensa con el alcalde. Voy a hablar de usted cuando fue diputado. Señoras y señores, interrumpimos en este momento la transmisión de Quindío Noticias, se acaba de la reunión aquí, qué pena, pero... No, 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 no. Desde esa época, usted venía como diputado del departamento de Quindío en homenaje a lo que usted inicialmente dijo en su intervención anterior, en la descoordinación, en la malicia, en la sinvergüencería de los gobiernos y de los empleados, no les han entregado, no han sido capaces de concretar las escrituras para ese plan de vivienda que usted y yo votamos allá, a pedirle a usted que quiere solicitar a los periodistas, además de que se puede hacer por eso, han dicho 20 mil mentiras. Si quieren, podemos ir a, yo lo registro, ¿qué otra pregunta, qué otro aspecto quieren conocer? Sí, doctor Álvaro, agradecerle a doctor Álvaro por la invitación a los medios de comunicación. Acaba de terminar entonces la rueda de prensa aquí en la alcaldía de la Ciudad de Armería, en donde el alcalde Álvaro Ariayuna ha entregado el informe de gestión de los primeros 30 días de su administración. Muchas gracias por seguirnos. Gracias.